Hola, os presentamos la tabla 3DX de DHD Surfboards, la mítica marca australiana especializada en tablas de alto rendimiento y competición. La 3DX es la prima hermana de la 3DV. Se diferencia en que esta tabla está diseñada para exprimir las olas los días que tienen menos fuerza, y para olas desde un cuarto hasta un metro. Como podéis ver, es una tabla un poco más ancha en el centro, el nose también es un poco más ancha y la cola también, para dar más remada al tener más superficie de contacto con la lámina de agua. Rocker, poco rocker, pero un buen outline, cantos generosos, con cabo simple, a doble, con bien trasquillas, viene con 5 fins para poder surfear en 3 fins o en quad. Es una tabla fabricada en Australia, con 444 láminas en fiberglass, construcción PU, viene ya con el refuerzo de carbono en la cola, y es una tabla maravillosa para gente de nivel medio y alto, los días que necesitas un poco más de remada, pero sin perder performance, buen rendimiento, e incluso tabla de competición. Uno de los mejores tablas de DHD Surfboards. ¡Gracias!